Otro tema que ha sido muy, muy polémico, muy discutido, es esta compra que hace el gobierno federal de las plantas de Iberdrola. Ahora la gran pregunta es cómo se van a pagar, y afortunadamente tenemos a quien más sabe de esto, a Luis Miguel González. ¿Cómo se van a pagar? Buenas tardes otra vez. En realidad lo que tenemos es un catálogo todavía de preguntas. O sea, el secretario de Hacienda aparece hoy en la mañanera, pues un poquito menos de dos semanas después de que se anuncia la operación. Lo que podemos deducir del mensaje del secretario de Hacienda es que todavía siguen haciendo las cuentas para ver cómo se va a pagar. No es que no haya hecho la tarea, no es que no sepa, el secretario de Hacienda en su anterior vida se dedicaba a cosas como esto, operaciones financieras muy complejas, es un azor con mucha experiencia. El asunto es, y volvemos a lo muy básico, es una operación de 6 mil millones de dólares en tiempos de dinero caro. De lo que se dijo el día del anuncio, el viernes hace 15 días, y hoy hay pequeños cambios. Se decía en ese momento no va a haber ninguna forma de deuda pública, ahora el propio secretario abre la puerta, pero dice, estará más o menos controlado, vamos a capitalizar al Fondo Nacional de Infraestructura con 45 mil millones para que una parte de la operación ya esté garantizada. Y vamos a ir a mercados a través de un privado que se llama el socio de infraestructura privada o mexicano, que es Mexican Infrastructure Partners. Ellos van a recuperar en el mercado, van a captar 65 mil millones de pesos. En el fondo, cuando digo todavía hay preguntas, es ¿qué papel juega este MIP, para no decirlo en inglés, que justifica que hay un privado haciendo lo que en sector financiero, en operaciones financieras, se llama la estructuración. Estructuración quiere decir armar propiamente el negocio desde lo financiero, ir a los mercados y conseguir quien le ponga dinero. O sea, es asesoría, gestión y relaciones públicas, por decirlo de alguna manera. Paradójicamente, y van a decir, ¿cómo? ¿Qué chistosa es la vida? La operación de estructuración se parece mucho a la operación con la que se financió el aeropuerto de Texcoco, ahora extinto. Digamos, lo más parecido reciente por la cantidad de dinero, por el tipo de operación, es esto. Y el dinero va a salir en última instancia de lo que la Comisión Federal pague como una especie de renta por las plantas. Tiene en ese sentido el dinero garantizado. ¿Qué nos dice el secretario de Hacienda? Esta operación se va a pagar prácticamente sola en 10 años. Ojo, empecé diciendo, son 6 mil millones de dólares en tiempos de dinero caro. Hace 10 años el dinero literalmente valía cero. Te pagaban para que te lo llevaras y tocabas la puerta correcta. Ahora, ahorita con tasas en Estados Unidos de 5 o 6 por ciento, en tasas de coloca con CETES de 11 por ciento, no es un tema menor que estén flotando conseguir financiamiento por 65 mil millones de pesos. Desde esa perspectiva y con tu conocimiento de causa, evidentemente lo estoy notando en lo que estás diciendo, no estás muy de acuerdo en el planteamiento. ¿Qué sería? Ya no hablemos de Luider, eso es demasiado. ¿Qué sería lo más prudente para hablar de conseguir dinero no tan caro? Y sobre todo el plazo, eso a mí lo del plazo no me convence tampoco. A mí me parece que una cosa urgente que no quedó resuelto en la conferencia es transparentar el papel de MIP. ¿Cuánto va a ganar? El presidente López Obrador, con muchísima razón en otros temas que tienen que ver con el pasado, decía, bueno, ¿cómo es posible que cosas que se podían hacer en el gobierno se transfirieron a particulares para entregarles literalmente ganancias? No digo fáciles porque es muy complicado una operación de esas, pero en cualquier caso, ¿qué está haciendo MIP que no se pudiera hacer? Desde Hacienda. Desde Hacienda, que tiene, dicho sea de paso, un equipo espectacular, es uno de los pocos servicios civiles de carrera que no desmerece pase lo que pase con las administraciones. Entonces yo diría, una pregunta es, ¿por qué tenemos que tener un privado que se va a llevar literalmente una tajada de un pastel que no nos gustaba que tuviera un español? Bueno, no le gustaba al gobierno. La otra cosa que, en parte, ¿qué es lo que no me gusta? Normalmente, tú anuncias una operación de 6 mil millones de dólares, ya muy adelantado en el diseño. Cuando ya está. En el diseño financiero de la operación. A mí lo que me queda claro es, Hacienda está trabajando horas extras para darle forma a una operación que nació de un berrinche contra Iberdrola y que eventualmente poco a poco tiene que ir tomando forma. México tiene capacidad para tomar crédito. La operación, aunque es muy grande, no desestabiliza las finanzas públicas. Efectivamente, Comisión Federal tiene capacidad de pago. Pero, para ser pedagógico el mensaje de hoy, todavía nos quedó debiendo parte de la tarea. A ver, Marco, independientemente de lo que nos dice Luis Miguel, pues, muy bien explicado, por cierto, a mí me sigue llamando mucho la atención el tema del plazo y ni qué decir del dinero caro. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, la verdad es que hay muchas dudas todavía. Estamos en espera de que se aclare esta operación. Hay quienes cuestionan que estos activos habían sido señalados por la propia empresa con un valor de alrededor de 4.600 millones de dólares y se están vendiendo a 6.000. La segunda es que hay quienes dicen que el nivel de antigüedad de estos activos hacen que estén algunos próximos a la obsolescencia. Y hay otros más que también aseguran que con estos recursos se pudo haber construido plantas similares, pero con nueva tecnología. No se sabe cómo van a, como bien dice Luis Miguel, cómo van a ser cubiertos, pagados estos, 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 estas adquisición de estos activos. Hay mucha duda. Lo que sí es que hay una clara explotación política al llamarse como una segunda nacionalización de la industria energética, la industria eléctrica, ¿no? Lo cual, pues, no es correcto. Estos temas son totalmente técnicos y tienen que ser tratados con toda la transparencia para aclarar cualquier duda. Y esta operación está generando muchas dudas y hay poca información al respecto. Totalmente de acuerdo contigo en el tema del simbolismo, que es muy utilizado por los políticos, no de morena, de cualquiera. Vamos a darle una connotación nacional, histórica, pero efectivamente es un tema técnico. Luis, en términos de el procedimiento, digamos, me llama mucho la atención lo que explica Luis Miguel. Luis Miguel, estamos recurriendo a un esquema que antes habíamos criticado e incluso cancelado. Sí, y de hecho a mí me llama todavía más la atención lo que comentaba Luis Miguel, porque he leído también a otros, otros especialistas en el tema que han dicho, bueno, es una operación que va a llevar una complejidad, este, bastante grande, que vamos a invertir mucho dinero y que al final la capacidad instalada, este, en México no va a aumentar. O sea, después de la operación, este, financiera, vamos a seguir teniendo las mismas plantas de generación de energía que teníamos antes de la, de la, de la operación. La diferencia es de que algunas de esas plantas ya serán propiedad de comisión o propiedad del Estado y antes serán propiedad de privados. Esa es la única diferencia. Mi pregunta, más que comentar, mi pregunta para Luis Miguel es, con ese dinero no podíamos haber hecho nuestras propias plantas, como decía Marco, con tecnología más nueva, este, y que nos permitiera aumentar la capacidad instalada en el país y al mismo tiempo abaratar costos. O sea, no nos podía haber salido mejor el negocio no aferrándonos a este capricho contra Iberdrola. Luis Miguel. Sí, en el fondo creo que ya también lo había comentado Marco Paz. El asunto es que el presidente necesitaba que esto cerrara su ciclo antes de que tenga el sexenio. Uno de los argumentos que han presentado en términos de mercadotecnia política es automáticamente la Comisión Federal ya crece más o menos de 39 a 55 por ciento. Si se hubiera seguido este proceso de construir plantas nuevas con mejor tecnología, pues a lo mejor eso le tocaría celebrar al próximo presidente o la próxima presidenta y probablemente eso no le gustaba tanto al presidente, insisto, desde mercadotecnia política. Luzma, ¿tu opinión? Oye, pues hoy en la mañanera me llamó mucho la atención que el secretario de Hacienda señalaba que el dinero que se iba a tomar del Fonadín para invertir en el pago de estas plantas, pues iba a lograr que ese dinero que estaba ahí guardado, como quien dice neutralmente, ahora se iba a invertir para generar ingresos porque ya habían analizado los flujos de ingresos que tendrían por la venta de esta energía y que sin duda pues era una gran inversión y que incluso ya había bancos grandes en el mundo que estaban interesados en otorgar créditos para lograr la compra o concretar la compra porque veían que era un negocio seguro y sin duda pues eso me llama mucho la atención. Y para los bancos es negocio seguro. Los bancos prestan y los monopolios siempre son negocios seguros. Hay una realidad, en este país la energía eléctrica privada es mucho más barata que la de Comisión Federal y es más eficiente y no es ningún secreto que Comisión Federal ha tenido graves problemas en la construcción de plantas de ciclo combinado en Tuxpan, Veracruz, en Yucatán, o sea, tampoco han sido muy exitosos que digamos. Para rematar Luis Miguel, 30 segundos. Que al parecer las explicaciones sobre la compra de las plantas de Iberdrola van a ser una novela por entregas. Esperemos que el siguiente capítulo sea más rico en información. Bueno, sí, porque además y más tarde lo comentaremos respecto al INAL, la información nos permite tomar mejores decisiones. Nosotros vamos a ir a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato.